La salvación, cambias en mi corazón Tu vida viste conmigo En una muerte tan breve ¿Por qué me amaste siendo yo mi pecado? Quiero pasar ante ti, Jesús, en silencio Reconocer que tu amor por mí lo merezco Mi Jesús, mi amado Quiero pasar ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besándose así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Vengo a mí y me a tus pies Agradecido Señor Me perdonaste Cambias en mi corazón Tu vida viste conmigo En una muerte tan breve Quiero pasar ante ti, Jesús, en silencio Yo mi pecado Quiero pasar ante ti, Jesús, en silencio